qué supo mi gente bienvenidos a mi canal venimos un nuevo vídeo ahora de la banda con que recientemente hace unos días sacó un nuevo vídeo y no me había enterado imagínense así que este es del disco recién que acaban de sacar en febrero se llama requiem sacaron un vídeo de la canción word is on its way ya escuchó la canción es buenísima es un temazo pero ahora vamos a ver el vídeo que esperemos que estén bastante bien para el tipo de tema que es les recomiendo el disco tiene un par de canciones buenas en verdad siento que ahora son un poquito más suave pero no importa es con siento que ha avanzado en su sonido y es una evolución positiva así que vamos con el vídeo y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Él cae con la vaca, un poco Tiene este flow maleante Me gusta el coro ¡Suscríbete al canal! 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 Eso es algo que ninguna otra banda puede hacer Esto es de ellos Un manso de batería Excelente batería ¡Vamos! 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 Oh, el bajito, ustedes se acuerdan de ese bajo, ¿no? Ese bajo, ¿se acuerdan cuando terminaban las canciones? ¿Qué canción era de Korn que terminaba así? Verdad que excelente canción, a mí me encanta, el video buenísimo, el juego del Black Mermaid, la verdad que me gustó, o sea, el toque clásico de Korn, ese es inolvidable, eso es insuperable, eso no lo pueden copiar, ese es el toque, el toque de ellos, o sea, la verdad que, excelente canción, el coro es muy bueno, así que díganme ustedes para ver qué piensan, todo estuvo muy bueno en esa canción, no tengo más que dejar, de repente me hubiese gustado como una estrofa más fuerte, pero muy buena, así que no olviden darle like al video, suscríbanse y nos vemos próximamente. ¡Gracias!